Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, les pido disculpas por la hora. Estaba recopilando las intenciones de varios hermanos que quieren que recemos por sus necesidades. Vamos a meditar hoy los misterios gozosos. Nos unimos al gozo de nuestra Santa Madre, que tuvo en su vientre durante nueve meses al pequeño Jesús. Ese vientre santo, nuestra Madre santa. Dentro de ella estuvo el regalo más hermoso que nos hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser Madre de Dios. En este misterio pidamos por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas, para que nuestro Señor les dé fortaleza, les dé sabiduría, paciencia. También pedimos por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarag, Giovanna Cárdenas, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Carito y Chalo, Magali García, Elizabeth Rosales, César Farge, Sebastián Portocarrero, Franco Aguirre, Oscar Lúcar, Marlene y Freddy Berástegui, Orestes y Daigoro Palomino y Diego Ponce. Pedimos también por quienes han fallecido en estos últimos días. El consuelo y la fortaleza de todas las personas que han perdido un ser querido. Y pedimos por las intenciones de los hermanos de Semillas de Fe, por la familia de Dragón, por la familia de Luis Hernando, por la paz en el mundo, por la protección del mundo entero. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo proteja al mundo, a América, África, Europa, sobre todo de la furia de la naturaleza, por el fin de la pandemia, por el fin de los enfrentamientos de las crisis sociales en diversos países, por la protección de Argentina, por el fin del aborto, por la familia de Alex Luna, Alejandro Pérez, Domingo Ureña, Elena Sánchez, por la familia Alcántara Sánchez, por la familia de Elsie Cortés, por sus hijos, nietos, sobrinos y toda su familia, por la salud de Cristian Cortés, Cindy Cortés, que están sufriendo de depresión, ansiedad, miedo, libéralos Señor de estos tormentos y ayúdales, dale fortaleza espiritual y corporal. Te pedimos también, Señor Jesucristo, por la paz del Perú, que la crisis social y la división termine, Señor, dale a nuestro país la unidad, que como un pueblo de fe, un pueblo de santos, nos unamos todos juntos para seguir adelante. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la visita de María a su prima Isabel. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Ernesto Pinzón, por la salud de su hija, Janina Pinzón. Ten misericordia, Señor, de ellos, restáurales su salud. Te pedimos también por la salud de Lucy Párraga, Señor. Ten misericordia de esta mujer que está sufriendo, Señor. Dale fortaleza, dale paz, dale fe, Señor. Ayúdale a salir de la enfermedad. También, Señor, te queremos pedir por la paz en nuestro país. Dale paz a los corazones, Señor, de todos aquellos que viven en esta nación santa. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo, quienes están recuperándose en su casa, quienes están hospitalizados y en UCI. Libéralos de la tristeza, del miedo. Dale fortaleza espiritual y corporal y que tu sangre preciosa siga debilitando este virus. Te pedimos especialmente por la recuperación de Doris Lagos, Eric Mimbella, Edgar Chukiyanki, Julia Lovato, Yuleisi Chávez, Pia Caro, Aide Puma, Andrés Pilko, Amanda Chagua, Julia Quintana, Eliseo Aguilar y Carlos Cornejo. Por la salud. Te pedimos especialmente por la salud de Margarita Machacuay, que se encuentre en UCI, Señor. Ayuda a esta mujer a recuperarse del COVID. También te pedimos por la salud de Norma Pariona, Betty Valentín, Jorge Vila, Bill Mantaigua, Carmen Bellodas, Pablo Amaya, Nitza Vargas, Cecilia Segura, Mariluta Saico, Santiago Chévez, Yuri Guaranga y Esposa. Por el Padre Benjamín Santa Cruz, Miguel Ángel López, Padre Abel Pérez, Padre Leonardo Ramos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por el eterno descanso de Gregorio Aparco. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para él a luz perpetua. Y también te pedimos el consuelo y fortaleza de toda su familia. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor, a Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor debe ser para nosotros sinónimo del regalo más hermoso que nos hizo Dios. Y ya se acerca la Navidad y tenemos que meditar que Jesús nazca en nuestros corazones. No es significado de regalos, no es significado de fiesta, de ropa nueva. Es significado del nacimiento de nuestro Salvador. Y ese Salvador vino como un regalo de nuestro Creador. En este misterio vamos a pedir por todos nuestros familiares enfermos, especialmente quienes padecen de cáncer, nuestros familiares de la tercera edad y la salud espiritual y corporal de Teodoro Farge, Ángel Quijada, Santa Juainates, Maruja Castillo, Janet Balvin, Marta Gavilán, Lucía Párraga, Flora Riola, Francisco Maygua, Carlos Jauregui, Padre Manuel Cueto, Julia Cervantes, Mariano Panduro, Maribel Mesa, Rosario y Mercedes Córdoba, Alejandrina Chiroque, Ricardo Nieto, Natividad Rojas, Gumercindo Medina, Domitila Farge, Santiago, Dina María y Antonia López, Rosalio y Gladys, Crescencia Parco, Juana Geri, Félix Lagos, Jesús Sánchez, Juliana Quispe, Edo Ingalarza, Delfina Vidal, Walter Céspedes, María Delgado, Rosalinda Castillo, Rosa Fernández, José Gabriel Catayama, Edilberto Aramayo, Alex Fernández, Carmen Musca, Elsa Stuhuamán, Marlene Narváez, Gloria Matos, Brigitte Carrasco, Aldo Lino, Nelly Palomino, Nayeli Montufar, Andrea Aguado, Amalia Mesa, Rogelio Cedrón, Eugenio Cedrón, Elizabeth Farge, Antonio Vilcahuamán, Nelly Espíritu, Flavio Lagos, Renzo Yauncopa, Carmen Monroy, Yankeli González, Lucila Gutiérrez, Wenceslao Chipana, Marta Quintana, Miguel Usucachi, Maruja Mesa, Pablo Quevedo, Hermelinda Quintana, Ana Castillo, Raúl Molina, Ana Zavala, Agnes Marchena, Jaime Pérez, Juana Espinosa, Luzmila Espinosa, Jackie, Julia Perales, Diana Muyos, Guillermo Flores, Steven Zavala, Susana Villarruel. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores contigo Bendito es tu eres de todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores, ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, oh Gran Señora Madre nuestra Amén El siguiente misterio contemplamos La presentación del niño en el templo En este misterio Señor Te queremos pedir por la paz en el mundo Por todos los enfermos de COVID Por la salud de Juana Geri y Félix Lagos Ayuda Señor a estos esposos A mantenerse siempre con buena salud También te pedimos por todos los sacerdotes y religiosas Especialmente por el Padre Omar Sánchez Yoli Parraguirre Loreto Jaque Carlos León Roger Ábalos Francis Armo Y sus voluntarios Por quienes viven en el hogar de Bienaventuranzas Por las comunidades religiosas Por los jóvenes de la pastoral juvenil De la parroquia El Resucitado Por los hermanos de Semillas de Fe Por quienes rezamos el rosario Para que alcancemos tu misericordia Por la paz de los niños y jóvenes Por la conversión de nuestras autoridades Conmueve Señor el corazón de quienes dirigen el país Destierra de ellos la corrupción La avaricia, la maldad Que nazca en ellos la caridad y el amor al prójimo Por la conversión de quienes persiguen a la iglesia Por el fin de la pandemia Por las personas con depresión Por la protección de Juan Alejandro Lady Chávez Johnny, Johans y Omara Yolived y Vanessa Farge Amparo Veraste Guibetzi Marcela Y Joaquín Cedrón Fiorella y Maritza González Johnny Farge Matías Ponce Zurichaki Flores José Cárdenas Helen Lagos Y por la conversión de Ashley Luna Yampiero Campos Benito Lagos Yasmín Carrasco Maribela Paz Ajade Vásquez Jefferson Párraga Y María Gutiérrez Por todos ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y llenares de gracia Y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio vamos a pedir por todos nuestros hermanos de la comunidad Luz Dei. También vamos a pedir por nuestra paz, Señor. Que en nuestro corazón se llene de paz y de tu amor. Por nuestra fe, Señor, que la oración y la lectura de la palabra siga aumentando nuestra fe. Por nuestra salud, para que esté bajo tu protección. Por nuestra conversión, Señor. Para que cada día seamos conscientes de las cosas malas que hacemos. Nos apeguemos más a las cosas buenas y tengamos más sed de Ti. Por nuestra economía y nuestro trabajo, sobre todo de quienes no tienen trabajo. Ten misericordia, Señor. Sobre todo de quienes tienen familia, de quienes tienen una carga, una responsabilidad. Te pedimos, Señor, especialmente por la salud y la familia de Gloria Llanos, Omar Castillo, Luis Solís, Lucía Párraga, Mercedes Condori, Jeine Ocampo. Por toda la familia de Elizabeth Párraga, Lucy Párraga, López Guaraca, Guaynates Rojas, López Guaynates, García López, Navarro Cuadro, Zabala López, Pobis Zabala, Pobis Rojas, Farge Espíritu, Medina Farge, López Cáceres, Cedrón Mesa, Cuadros Orellana, González Pérez. Por la salud y toda la familia de Gloria Matos, Nelly Palomino, Claudia Palacios, María Ceballos, Adela Isidro, Máximo Curacachi, Magali Trujillo, Yaneth Reina, Ruth Pariona, Juana Geri, Yaneth Helen y Alison Lagos. Consuelo Espino, Lénes Quispe, Auri Quevedo, Angelina Auris, Vilma Mesa, Vilma Gutiérrez, Antonieta Romero, Carmen Monroy, Jessica Joaquín, Anansieta, Alexander Melo, Milagro Escodeña, Nilovna Paz, Eusebio Párraga. Inés Coral, Jackie López, Liliana Sedano, Beatriz Portales, Mijael Meneses, Meri Castillo, Edgar Mesa, Cari Soriano, Yulisa Pariona, Elio Gómez, Johnny Zabala, Marisol Alvarado, Aldrin Carrasco, Doris Lagos, Lucy Gutiérrez, Nancy Aparco, Julia Lobato, Rudy Guacachi, Evelyn Mireya, Dalmiro Palomino, Nilda Álvarez, Porto Carrero Coral, Arroyo Ricalde, Martínez Peña, Mimbella Castillo, Esposos Picón, Palpa Pajita, Jiménez Mauricio, Farge Verástegui, Chávez Farge, Alvarado Martínez, Gómez Sánchez, Salas Cano, Castillo Pingo, López Aguilar, Belis Palomino, Amaro Álvarez, Aramayo Coronel, Cieza Casanova, por la familia Saavedra Álvarez. Y por todos los que nos reunimos noche a noche a rezar el rosario, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nuestra familia, y por ello con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Nos ponemos bajo el amparo de María, de nuestra Santa Madre del Cielo, diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo que me perderías, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de la guarda, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Dulce compañía, no los desampares, ni de noche, ni de día, no los dejen solos que se perderían, hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe en la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Vamos a ser un ave María más por el eterno descanso de Aquiles Párraga, serbate en misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Dale el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua y el consuelo y fortaleza para su familia. Y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por esta oración que nos llena de paz. Gracias a ustedes también, hermanos, por su compañía. Vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Hermanos, yo les hago una pequeña reflexión, pero es importante que ustedes lean la Palabra de Dios de sus Biblias. Así que les pido que todos los días saquen, saquen las Biblias de donde lo tienen guardadito. Y lean la Palabra de Dios porque es alimento, es alimento. La Palabra de Dios ayuda a incrementar la fe. Y tú necesitas fe para salir de tu tormenta. Si estás aquí es probablemente porque tienes alguna tormenta por la que estás pasando. Si quieres avanzar, necesitas fe para caminar. Y si necesitas fe, necesitas leer la Palabra de Dios. Así que vamos a leer hoy día qué es lo que dice la Palabra. Levantando la vista, Jesús dice, Levantando la vista, observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas y dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos, porque todos esos han depositado donativos de lo que les sobraba. Pero ella, en su pobreza, ha puesto cuanto tenía para vivir. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es importante que sean ustedes quienes lean la Palabra de Dios, porque es así como van a llenar el corazón. Aquí nuestro Señor nos habla de la entrega. ¿Cuánta entrega nosotros le damos a nuestro Señor? De lo que tenemos. Porque no solamente tenemos moneditas. Tenemos tiempo, tenemos salud, tenemos vida. Y acá, cuando Jesús te habla de entrega, ¿tú crees que Jesús te está hablando de tus monedas? No. Jesús te está hablando de tu tiempo, de tu corazón. El día tiene 24 horas. Y nosotros aquí, máximo, estamos reunidos 40 minutos. Y tú ves tu novela por una hora. Ves tu serie por dos horas. Ves un partido de fútbol por hora y media. Ves una película por dos a tres horas. Y ahí te pregunto, ¿cuánto tú le das al Señor? ¿Le das todo tu tiempo o le das lo que te sobra? De las 24 horas, si tú solamente le entregas al Señor, Estos 40 minutos, tú le estás regateando tu vida al Señor. Le estás dando el tiempo que te sobra. Y el Señor se merece más de ti. ¿Tú quieres recibir más del Señor? Acércate más a Él. Y el otro día les hablaba de una fogata. Si tú tienes frío y necesitas calentarte, Si tu corazón está frío, Si tu corazón está congelado por todo lo que has sufrido, Por todos los traumas que tienes, Por todo lo que te ha pasado, Tu corazón, un corazón de piedra, Está duro como un bloque de hielo. Tienes que acercarte a la llama que es Jesús. Para que ese hielo se vaya derritiendo y se convierta en un corazón de carne. Que sepa perdonar, que sepa amar, que sepa olvidar, que sepa pedir perdón. Y no es fácil, hermanos. Yo también estoy en mi proceso de conversión, Pero la lucha debemos hacerla día a día. Y una de las formas es siendo generosos con Dios. A Dios no le vas a ganar en misericordia. Jamás. Cuando tú le das tiempo, Él te da más. Cuando tú eres generoso económicamente, Cuando tú ayudas a un necesitado, A una casa, a la iglesia, Dios te devuelve ciento por uno. Y eso sí es testimonio, hermanos. Cuanto más tú eres generoso con Dios, Más Dios es generoso contigo. Un sol que tú das, El Señor lo convierte. Ciento por uno te va a devolver. Y no lo vas a saber hasta que no lo hagas. No vas a saber si mis palabras son de verdad o de mentira, Hasta que no pruebes la generosidad de Dios. Ayer hablábamos de los actos de caridad. Y nosotros tenemos que practicar los actos de caridad para poder salvarnos. La sola fe no te va a llevar al cielo. Es la fe y obras. Lo dice en la carta de Santiago. Fe y obras. Entonces nosotros necesitamos esas obras. ¿Y cómo? Entregando más de nosotros. No siendo mezquinos. Dice, estos ricos daban sus donativos de aquello que les sobraba. Esas moneditas ni siquiera afectaban su bolsillo. En cambio, esta mujer, la viuda, dice, no daba lo que le sobraba si no había puesto cuánto tenía para vivir. Qué importante cuando uno se abandona a la voluntad de Dios. Aprendan a confiar en Dios. Eso se llama fe. Fe es confiar en Dios. Y Dios te va a mostrar cuán poderoso es. Tú no puedes ver el poder de Dios porque todavía no te abandonas a Dios. Y hay gente que tiene cada testimonio del poder de Dios. Para Dios, un cáncer no es imposible. Para Dios, una enfermedad mental no es imposible. Nosotros hemos visto una señora con cáncer y nosotros andamos bien a ropa así y así nada. Justo eso me contaba mi mamá. Nosotros tenemos una amistad que tiene cáncer, pero un cáncer muy avanzado. Muy avanzado. Terminal. Y ella ha estado andando durante toda esta pandemia de lo más feliz. Nosotros estábamos más protegidos de lo que estaba ella. Porque ella, en medio de toda su enfermedad, conoció el poder de Dios. Y eso es importante, hermanos. Abandónate a la fortaleza, al poder de Dios, que no te va a fallar. Gracias, hermanos. Bendiciones para ustedes. Bendiciones para su familia. Nos vamos a encontrar. No se olviden. Este domingo empieza la corona de adviento. Eso es una práctica católica. Compren su corona de adviento y récenlo en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Compren su corona, pero no lo cuelguen en la pared. Eso es una costumbre que no es católica. La corona se le pone cuatro velas y se va encendiendo cada domingo una vela. Y se reza en familia. Yo voy a compartir en el Facebook cómo se reza la corona para que ustedes lo puedan compartir. Esta Navidad, que sea una Navidad diferente. Que esta pandemia haya cambiado nuestros corazones y que esta Navidad, el verdadero protagonista del cumpleaños, sea Jesús. No nosotros. Estamos acostumbrando a regalarnos a nosotros en Navidad, cuando el verdadero regalado debería ser Jesús. Y Jesús está en el pobre. Jesús está en el necesitado. Jesús está en el enfermo. Que esta Navidad sea diferente. Así que compren sus coronas. Yo les voy a compartir en estos días cómo se reza la corona. Todos los domingos antes de Navidad tienen que hacer su corona en familia. ¿Sí? Gracias, hermanos.